Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona sigue buscando delanteros para el mes de enero. El fichaje de Ferran Torres, como ya sabemos, está cerrado a más del 90%, pero el Barcelona necesita y está buscando otro delantero más. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de asegurar que el Barcelona ya tiene otro delantero prácticamente atado para el mes de enero y se va a hacer mediante trueque bomba. Se trata de nada más y nada menos del ex blaugrana que juega en el Inter de Milán, el delantero chileno Alexis Sánchez. El fichaje de Alexis se va a hacer mediante trueque sin dinero de por medio como sabemos, Luke de Jong va a ir al Inter y el Inter pues va a dejar a Alexis jugar en el Barcelona este año. Ya hay total acuerdo con Alexis, con el Sevilla, con el Barcelona, con el Inter, etc. Simplemente falta el sí de Xavi. Y atención, todo indica que Xavi va a dar el sí al gran fichaje de Alexis Sánchez en esta misma semana. Me parece una noticia brutal. La verdad es que cambiar a Alexis por Luke de Jong es un negocio redondo. De todas maneras, estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.